Mi alma y adora Jesús, gracias Señor, gracias Dios del Cielo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia en esta hora Señor amado, tú eres bueno Dios, a tu nombre sea toda la gloria mi Jesús, gracias Señor, aleluya, Dios es bueno, amén, Dios es maravilloso, aleluya, gloria a Dios, amén, Dios es grande, poderoso es nuestro Dios, te saludamos una vez más en el amor del Señor, amén, un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo y un abrazo de parte nuestra, amén, de nuestra esposa y de este servidor, amén, ministro del Señor, hermano Luis Rodríguez, hermano Luis Rodríguez, hermano Luis Rodríguez, hermano Luis Rodríguez, amén, amén, en el amor del Señor, porque Dios es bueno, amén, Dios le bendiga a toditos, aleluya, que bueno es Dios, nos gozamos, nos gozamos una vez más, porque Dios nos hace cosas grandes y poderosas, hermano, si Señor, gracias, en esta hora, la verdad, pues queremos decir, acordarle siempre que este es tu programa, recuperando lo perdido, amén, gracias Señor para siempre, y que nosotros perseveramos la iglesia de Dios por una de vidas, aquí en String Hill, Florida, en el 7197 de Centerwood, amén, al pastor del reverendo Héctor, y Nomin, tu vela, amén, amén, gracias Señor para siempre, amén, gracias Jesús, saluditos por nuestros pastores, amén, saludos a nuestros pastores, amén, y a cada uno de los hermanos, nuestra Grey, le enviamos un saludo especial, amén, porque Dios es bueno, Dios es poderoso, amén, y en esta hora saludamos a todos nuestros amigos, familiares, hermanos, hijos, nietos, amén, hermanos en la fe, le enviamos un saludo a todos ustedes, amén, pastores, ministros, evangelistas, amén, Santo Jesús, amén, 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 amén los programas grabados y ahí usted puede, por los títulos escoger el que usted quiera escuchar una vez más el que usted no ha escuchado el que usted quiera compartir porque de ahí usted le puede dar un chea y pasarlo, amén, en diferentes de las ondas de las líneas cibernéticas amén, que lo puede pasar dar un chea, amén, y eso pues sigue ocurriendo la palabra del Señor y usted pues sabe, amén a quien usted se lo puede enviar aleluya, Dios es bueno amén, todo el tiempo Dios, que bueno es Dios, aleluya llegó el viernes, amén aleluya, que bueno alabado sea su nombre no gozando, porque Dios es poderoso fíjese bien, en esta noche vamos a hacer una oración para leer la palabra, y vamos a leer en el libro de segunda de Timoteo en el capítulo 2 y verso 4, de ahí donde vamos a leer en esta noche, amén, y de ahí donde vamos a estar hablando, gloria al Señor para siempre, para que el Señor se manifieste a tu vida amén, gloria a Jesús Padre, te damos gracias en esta hora Señor amado, vamos a leer tu palabra tu palabra que es es bondad, tu palabra que es espíritu, tu palabra que se manifiesta de una manera poderosa en nuestras vidas, Señor tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor amado como dice la carta de los hebreos, penetra hasta los puestanos de nuestras vidas, Señor amado y trae bendición, sana, cicatriz trae restauración, trae sanidad Padre Eterno, ayúdanos Dios Señor amado, a desarrollar tu palabra en el nombre de Jesús amén, para ti daremos toda la gloria y toda la oración gracias Señor, Padre Eterno la palabra dice en el nombre del Padre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu amén amén, la iglesia que va a aparecer lo dice amén ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado aleluya que bueno es Dios gracias Señor por tu palabra una vez más gloria a Dios para siempre en esta hora queremos decirle que vamos a estar el tema va a ser peleando como soldado Santo Jesús aleluya tú eres bueno Dios peleando como soldado ese es el tema en esta hora gracias Señor y fíjense bien que la Biblia nos habla el apóstol Pablo diciéndolo a Timoteo amén que ninguno que milita se enrede en los negocios de la verdad de la vida amén a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado un soldado es alguien amén que es escogido gloria a Jesús o a veces es alguien que se fue se pone de voluntario para verdad ser soldado amén pero aquí en el evangelio amén Dios nos escoge usted lo sabía el Espíritu Santo es el único que puede redarguir al hombre y traerlo amén al evangelio de Cristo pero ese sí si nosotros le permitimos amén porque nosotros tenemos libre albedrío pero cuando el Espíritu Santo ministra nuestras vidas amén Él nos toma amén si usted nunca ha ido al ejército pero usted le está sirviendo a Dios usted está ahí en el ejército en el mejor ejército que existe en el más poderoso en el que nunca ha perdido una batalla aleluya porque está el poderoso gigante con nosotros para amén bendecir a su pueblo amén fíjense bien peleando como un soldado amén la Biblia nos habla que el apóstol Pablo también le escribió a la iglesia de Éfeso amén y le decía que por tanto tomar toda la armadura de Dios el soldado el soldado necesita vestirse con 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 unas ropas yo me acuerdo cuando yo entré en el ejército amén allí llegamos a Sol Carolina Fort Jackson y allí pues llegamos con las ropas que tenían los civiles y yo no sé si usted ha visto a veces en películas o en los muñequitos que entra una persona lo que usted vaya entendiendo si usted no ha estado en el ejército uno entra a una persona con la ropa civil y sale por otro lado ya vestido militar así mismo en el ejército cuando usted entra los ponen los llevan a un sitio los ponen en una fila y los meten a la barbería si está peluda les tumban el pelo amén y usted va por ahí para dentro entrando y por ahí entonces se va quitando la ropa y las va poniendo en una bolsa y ahí cuando usted va a estar en ropa menores y usted le da todas las ropas y te van dando y te van preguntando en una fila hay como una mesa un counter y ahí hay muchos militares y te van preguntando que es ahí eres de pantalón que es ahí eres de media que es ahí eres de camisa que es ahí eres de gota y te van vistiendo y dándote toda esta ropa por eso el apóstol Pablo le escribió a los efesios y le dicen en el capítulo 6 amén por tanto tomar toda la armadura de Dios capítulo 6 verso 13 para que poder existir el día malo y habiendo acabado todo estar firme amén cuando estamos en esta batalla amén gloria al Señor para siempre no es fácil muchas veces pero recibimos una orden amén de parte de Dios una advertencia amén y la esperanza al día de tomar la armadura de Dios la armadura de Dios es una orden que Dios nos da el Señor nos da una orden como soldado toma la armadura de Dios amén para que pueda resistir el día malo es una advertencia amén porque cuando tenemos la armadura quiere decir que vamos a resistir el día malo van a venir días difíciles amén cuando venimos al Señor a veces la gente piensa que esto es color de rosa no no cuando dejamos fíjese bien que nosotros estamos dejando al enemigo de las almas y nos estamos enlistando en el evangelio de Cristo por tal razón el enemigo de las almas va a estar amén bien molesto y va a tratar de mandarnos con todo lo que tiene para tumbarnos para que volvamos a ser amén marionetas en sus manos amén eso es lo que muchas veces somos marionetas en las manos del enemigo de las almas pero dice para que podáis resistir en el día malo es una advertencia ¿por qué? porque el Señor no está diciendo que van a venir días malos van a venir días difíciles amén por eso es que decir peleando como un soldado hay que pelear esta batalla amén aunque usted no haya sido soldado es soldado en el evangelio hay que pelear en esta batalla peleando como un soldado y que sucede y habiendo acabado todo estar firme o sea estar firme es que está dando una esperanza amén cuando dice por tanto tomar la armadura de Dios amén es una orden para que podáis resistir en el día malo una advertencia y habiendo acabado todo está firme nos da una esperanza amén nos da una orden de vestirnos nos da una orden amén nos da una advertencia de lo que va a acontecer y no solo eso nos da una esperanza porque porque el señor está con nosotros como poderoso gigante aleluya estar es bueno Jesús gracias a Dios para poder darnos esa fuerza especial amén pero fíjese bien que en una ocasión podemos estar hablando de la representación de la lucha de David y Goliat que usted la conoce porque ya no estar hablando largamente de esto pero usted sabe que la lucha de David y Goliat Goliat estaba super armado amén tenía toda la armadura que él sabía porque él era un guerrero pero más sin embargo David que era un joven un muchacho joven él no estaba impuesto a estar en una en la milicia pero más sin embargo le pusieron toda aquella armadura y dice la biblia que David no podía caminar con todo aquello y dijo no, no, no quítenme esto porque yo peleaba con los ojos peleaba con los leones él peleaba con todo aquello que trataba de quitarle las ovejas a mí de mi padre que yo estaba cuidando más sin embargo él con lo único que él tenía era con la onda amén él sabía pelear con esa onda gloria al señor para siempre sabemos que cogió cinco piedrecitas y con una piedrecita solamente tumbó a Goliat amén y eso es una batalla que fue tremenda la biblia nos habla de eso amén y el pueblo de Dios estaba en guerra en el día malo el pueblo de Dios nosotros estamos en guerra en el día malo cada día amén que se da es una guerra es una batalla amén una batalla acampante en esta lucha tremenda que tenemos Goliat acechaba al pueblo en aquel momento amén acechaba al pueblo de Dios por la mañana y por la tarde amén tipo de las fuerzas satánicas que están a diario amén en las huestes celestiales tratando de destruir al hombre tratando de destruir a todo que se pueda llevar por el medio aleluya por eso es que vemos tantas situaciones que ocurren tantas muertes gente que mata que de momento no saben que por qué matamos están en la cárcel y dicen no sé por qué lo hice no sé qué me pasó mi mente queda en blanco hay es que el enemigo de las armas necesita un cuerpo para hacer amén sus acechanzas gloria al Señor pero fíjense bien para nosotros hay unos pasos para prepararnos para la pelea estamos hablando de que peleando como soldados pero hay unos pasos amén la biblia dice que tomar toda la armadura gloria al Señor por tanto tomando la armadura de Dios para que pueda resistir en día malo fíjense bien el cristiano estará en una lucha constante estará en una lucha diariamente amén es decir que que nuestra vida cristiana va a ser una lucha todos los días es una lucha rampante que tenemos diariamente tan pronto nosotros abrimos los ojos salimos de nuestra casa tenemos una lucha pero que bueno que va con nosotros el poderoso que bueno que va con nosotros Cristo el que venció la muerte Cristo aleluya gloria al Señor para siempre el que dijo que no nos dejaría solos que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gloria al Señor Él va con nosotros como poderoso gigante a su nombre sea la gloria amén y el soldado el soldado dice que requiere estar firme una firmeza amén una firmeza en qué una firmeza en su carácter una firmeza en su obra una firmeza en su decisión gloria al Señor una firmeza en su fe amén porque tenemos que estar firme para poder resistir el día malo somos soldados que estamos amén peleando en esta batalla amén por eso digo peleando como soldados es el tema estamos peleando en esta batalla diaria gloria al Señor para siempre el apóstol Pablo dice que ninguno que milita amén como le digo ahorita se enreda en los negocios de la vida gloria al Señor a fin de agradar amén aquel que lo tomó por soldado porque tenemos esta armadura que abre el apóstol Pablo en la carta a los efesios donde dice estar firme ceñido vuestros lomos amén gloria al Señor aleluya con la verdad y vestido con la coraza y justicia gloria al Señor cuando nosotros estamos hablando de ceñir nuestros lomos amén todo cristiano que desea ganar una batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad amén amén el proverbio capítulo 23 verso 23 nos dice compra la verdad y no la venda amén aleluya gloria al Señor la verdad que es es Cristo la verdad amén que es nuestro destino es un camino gloria al Señor la verdad que es el evangelio la verdad que es la base principal de todo creyente aleluya porque para eso somos la verdad gloria al Señor aleluya que bueno es Dios porque Él anda con nosotros cada día como poderoso gigante hay personas que a veces amén pregúntan le preguntan a otra gente nosotros tenemos personas que son todos nosotros estamos hablando usted y yo tenemos personas que nos conocen amén y son gente algunos que son inconversos tenemos que personas que nos conocen en el trabajo nos conocen en diferentes formas y a veces esas personas otras personas le preguntan oye es verdad que fulano es cristiano como que ellos quieren averiguar como es la vida porque ellos saben lo que es un cristiano lo que pasa que muchas veces muchos de ellos no quieren convertirse a Cristo y ellos quieren averiguar como es la vida de nosotros como creyentes amén como es que nosotros caminamos como creyentes alabados el nombre del Señor aleluya pero fíjese bien la justicia en el creyente le ayuda a andar en amor eso dice el apóstol Pablo en la carta a los corintios amén porque el amor es sobre todas las cosas alabados el Señor aunque nos hagan aunque nos miren que nos maltrate como uno dice que nos maltrate aunque hablen mal de nosotros nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos como si fueran nosotros mismos eso es un mandato de Dios entonces las personas están investigando si somos soldados de Cristo o no lo son pero estamos en esta batalla por eso digo que peleando como soldados estamos peleando a diario la gente está pendiente el inconverso está pendiente el infierno está pendiente los demonios están pendientes el diablo el Señor lo reprende está pendiente aleluya a que como nosotros caminamos que es lo que nosotros hacemos gloria al Señor para siempre por eso es que habla luego y dice que del escudo el escudo es algo importante cuando tomamos el yermo de la salvación que es el escudo es interesante que después de la fe se habla de la salvación aleluya justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios dice la carta a los romanos gloria al Señor la fe es imprescindible en el creyente la fe aleluya es la salvación para nosotros como creyentes porque estamos creyendo amén y confiando aleluya que vamos amén a tener una vida amén una vida que es en abundancia una vida gloria al nombre del Señor para siempre que va a ser una vida para larga vida y eterna porque estamos caminando en fe creyendo en Cristo creyendo en su palabra gloria al nombre del Señor para siempre aleluya porque fíjese bien que para el que cree dice la Biblia todo es posible aleluya amén Pablo estaba hablando acerca de los creyentes amén para que no dejen amén aleluya nada de duda en su mente en su cabeza por eso es que Pablo nos habla de esto de que tenemos que vestirnos como un soldado tenemos que vestirnos con toda esta armadura gloria al nombre del Señor porque hay muchas batallas amén que el cristiano tiene que tenemos que ser liberadas hay muchas batallas nosotros tenemos diferentes clases de batallas uno las tiene de una forma otro las tiene de otra pero a diario tenemos unas batallas en nuestra vida gloria al Señor y nosotros tenemos que ser amén unos soldados amén firmes para poder pelear esta batalla diaria no es fácil amén ser cristiano como dice la gente no es fácil ser cristiano hay gente que no quiere ser cristiano porque eso mismo dice no es fácil ser cristiano porque no es fácil ser cristiano porque es que vamos a pelear una batalla diaria tenemos muchas luchas en nuestra vida luchas en nuestro interior tenemos luchas en nuestra mente tenemos lucha con deseo tenemos cuantas luchas diarias gloria al Señor para siempre que el enemigo de las almas pone porque el envía dardos amén para tratar de persuadir nuestra mente para tratar de acordarnos amén donde muchos de nosotros estábamos en otras veces para tratar de que de llevarnos a esa vida peligrosa en la cual vivíamos antes pero que bueno porque Cristo el Hijo del Dios viviente amén en un momento dado nos miró amén y el Espíritu Santo llegó a nosotros nos redargulló de pecado y nosotros aceptamos amén esa palabra que puso el Señor en nuestra mente amén y vinimos a los pies de Cristo y aceptamos a Cristo como único exclusivo salvador de nuestras vidas y ahí está la bendición de Dios alabado sea su nombre para siempre oiga la espada la espada amén por eso dice tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada es la única arma amén de ofensa que tenemos ofensivo o sea la única arma que tenemos como creyente para poder pelear y eso es que es la espada la Biblia la Biblia es la palabra el enemigo de las almas se sabe esta palabra amén porque en aquella ocasión cuando Jesucristo fue al desierto amén allí él le citó la palabra pero más sin embargo el Señor le citó la palabra para atrás gloria al nombre del Señor para siempre en una ocasión le dijo convierte estas piedras en pan para que come el Señor le dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que importante amén aleluya que nosotros nos metemos con esta espada esta espada la tenemos que tener aquí en la mente para poder pelear amén para poder estar peleando como soldado en esta batalla que llevamos diariamente en la cual parece fácil pero no es fácil amén pero parece difícil pero es fácil oiga estoy diciendo pero que me está diciendo hermano Luis si parece difícil pero es fácil porque es fácil porque andamos con la presencia del Señor aleluya que nos da la fuerza aleluya que nos dé el ánimo en el momento difícil amén en que quizás estamos heridos amén quizás estamos como dice la palabra estamos tirados pero seguimos amén arrastrándonos gloria al nombre del Señor para siempre hacia adelante amén porque está la presencia del Todopoderoso con nosotros peleando como soldado no es fácil pelear como soldado amén cuando muchas veces estamos acorralados cuando el enemigo nos acorrala amén para tratar de persuadirnos para tratar de destruir nuestras vidas para tratar de agarrarnos nuevamente y llevarnos amén a la vida pecaminosa que muchas veces teníamos antes pero que maravilloso que en medio de todo esto cuando sacamos la espada de la palabra amén y citamos esa palabra aleluya y podemos decir este texto que lo conoce todo el mundo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece a su nombre sea la gloria aleluya entonces el Señor nos da la fuerza para poder pelear en esa batalla difícil que estamos diariamente aunque nos acorrale el enemigo el Espíritu de Jehová levantará banderas sobre nosotros gloria al nombre del Señor y podemos ganar esta batalla grande amén que tenemos diariamente para llegar a la canada celestial a tu nombre gloria gloria gracias Señor te amo Dios oiga que bueno es Dios amén es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo de la única forma que lo podemos atacar amén cuando llegue el día malo hacia nosotros amén sepamos usar la palabra de la verdad para derrocar las fortalezas del enemigo amén la palabra de Dios que sirve tanto de aliento para el creyente amén como para atacar al enemigo es tremendo hermano cuando nosotros permitimos que esta palabra ande con nosotros la citemos la tengamos nuestra mente aleluya y es bueno oiga porque es tremendo cuando usted a veces va guiando y va citando la palabra a su mente porque la palabra que va entrando en nosotros se queda en nuestra mente y la misma mente comienza a citar la biblia y comienza a citar el texto y usted comienza en esa bendición de hablar la palabra de Dios aleluya en medio de estar citando esta palabra aleluya el espíritu de Jehová se mete y envuelve amén en ese momento difícil ahí y quizás vamos guiando pasando una situación aleluya pero ahí la palabra llega amén la palabra nos da la fuerza y la palabra nos da ese aliento para poder seguir amén porque estamos peleando como soldados no es fácil estamos hablando aleluya la guerra nadie quiere ir a una guerra todo el mundo quiere estar cómodo amén pero nosotros como creyentes estamos en una guerra diaria estamos en una batalla diaria gloria al señor para siempre aleluya recuerdo siempre que digo una anécdota y no sé si te lo ha dicho una vez aquí de aquella persona que decía yo no me voy a meter mucho con Dios porque al meterme mucho con el señor pues entonces el enemigo se molesta y se me va a tirar encima detrás de mí mejor me quedo así suavecito y soy cristiano lo suavecito porque entonces el enemigo no me molesta no hermano es que el enemigo te va a molestar como quiera suavecito de lleno no importa lo que quieres ver lo que vienes a matar a robar y destruir pero que bueno que Cristo vino a dar vida y vive en abundancia gracias al señor para siempre pero tenemos unos ejercicios que debemos de hacer para asegurar amén la victoria como soldados y uno de ellos es la oración amén aleluya la vigilancia también gloria al nombre del señor para siempre pero fíjense que orando en todo tiempo aleluya gloria al señor para siempre orando en todo tiempo dice la palabra amén aleluya porque el creyente está llamado a orar dice sin cesar amén orar sin cesar no es que usted va a estar todo el día tirado de rodillas orando amén orar sin cesar es que usted esté amén meditando en la palabra en su mente en el trabajo donde esté en la escuela donde sea en donde usted esté en la calle en la tienda comprando donde sea usted esté meditando en la palabra usted esté meditando ahí orando sin cesar con el señor señor que bueno tú eres señor mira que que tremendo donde yo estoy aquí ahora en esta hora lo que estoy comprando oh padre celestial ayúdame santo a tu nombre gloria aleluya señor este es este es uno de los ejercicios que debemos de estar haciendo diariamente y es orar amén porque fíjese bien que Pablo comienza a hablar de una lucha espiritual nos ordena a buscar la fortaleza del señor y en el poder de su fuerza eso es lo que nos ordena la oración es constante la oración es única gloria al señor para siempre la cual el creyente recibe fortaleza todos los días amén fortaleceos por eso es que Pablo dice mismo en el verso por lo tanto por lo demás hermanos míos fortalecemos en el señor y en el poder de su fuerza como nosotros nos fortalecemos el señor a través de la oración amén hablando con Dios diariamente hablando con Dios en nuestra mente hablando con Dios en el hospital hablando con Dios donde quiera que estemos amén hablando con la con la presencia del señor en el momento dado que tenemos un momento libre que no estamos hablando con una persona ahí nosotros podemos meditar en Dios y comenzar a hablar con Dios en nuestra mente aleluya para que podamos poder pelear esta batalla como soldados que tenemos diariamente aleluya que nos viene a destruir fíjese bien la vigilancia gloria al señor velando con perseverancia y súplica por los santos dice la palabra amén la vigilancia es muy importante en la vida del soldado un soldado amén que esté en el ejército que esté en vela aleluya que no para verdad no poder ser sorprendido y destruido fácilmente cuando estamos allí peleando en una guerra amén que estamos dentro de una trinchera un hueco verdad y estamos ahí velando o estamos en un monte ahí tirados velando aleluya yo me acuerdo cuando nosotros nos entrenaban de una manera así cuando estábamos allá en Panamá nos llevaban a los montes de Panamá aleluya y ahí había momentos dados que nosotros casi no dormían amanecidos toda la noche gloria al señor entonces nos mandaban a una posición amén para que nosotros estuviéramos velando y con todo uno se tenía que poner el poncho el poncho verdad como si fuera una capa para que si llueve y entonces el poncho es de camuflaje y uno está ahí en esa posición velando hacia adelante y entonces te toca ahí velar velar no importa las horas y entonces tienes a uno al lado o uno cerca amén y estamos ahí todos velando amén que el enemigo no venga porque si acaso te da un poco como que cabecea pero el otro que está a tu lado está velando pero nosotros tenemos que estar velando en vigilancia velando cada día aleluya aún en vigilancia en la noche cuando Dios nos levanta a medianoche a las cuatro de la mañana aleluya cuando Dios nos levanta para que hablemos con él que estemos en vigilancia gloria al nombre del señor me acuerdo en una ocasión amén y esto me ha pasado unas cuantas veces aleluya pero le vamos a acordar una de ellas fíjese bien estábamos ahí habiendo no habían acostado orando orando ahí enchufado al señor y ahí en medio de la noche cuando estábamos durmiendo de momento oiga yo me levanté que hay sentado reprendiendo en el nombre de Jesús yo mismo me levanté porque estaba en el espíritu o sea que el espíritu está presto la carne verdad pues a veces está cansada pero cuando nosotros nos metemos con Dios el espíritu está presto y ahí mismo caí en pie reprendiendo en el nombre de Jesús que estaba reprendiendo el enemigo de las almas algún demonio que quería venir a perturbar pero que bueno que cuando estamos metidos ahí peleando como soldados en vigilancia aleluya no importa que estemos casi soñolientos el espíritu está presto y nos da la fuerza para levantarnos y poder pensar aleluya a las hechanzas del enemigo alabados el nombre del señor en otra ocasión estábamos orando y cuando estábamos orando de rodillas así de rodillas pude ver pude ver hacia atrás amén con mis ojos cerrados cuando venían unas hechanzas de unas malicias negras que querían penetrar en nuestra casa amén ahí mismo nos levantamos y comenzamos a reprender en el nombre de Jesús oiga porque cuando está el espíritu ahí ese soldado pendiente vigilando orando buscando la unción de Dios aleluya nada nada puede venir a destruir lo que Dios está haciendo en nuestra vida o a su nombre gloria poderoso es Dios el creyente que está continuamente en vigilancia podrá identificar al enemigo fíjese bien aleluya ya me están mandando a cortar el tiempo se está llegando alabado es el nombre poderoso del Señor cuando uno va cogiendo ahí embollado como uno dice que va cogiendo velocidad gracias a Dios se acerca el tiempo gloria al Señor pero fíjese bien este nosotros debemos de meternos con Dios aleluya estar firmes en nido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la fortaleza de la justicia casado los pies del afecto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagarlos todos los dardos de fuego del maligno a su nombre sea la gloria y esta noche vamos a estar orando también amén por todos nuestros amigos y hermanos aleluya que están pues siempre todavía están afectados de salud nosotros seguimos orando para fortaleza amén para que Dios los siga ayudando amén estamos orando para que pronto Dios permita que las iglesias sean abiertas nuevamente hermanos estamos orando fuerte para que todos los templos puedan ser abiertos y todos los hermanos puedan congregarse una vez más y gozarse en la bendición de Dios aleluya gozarse amén en el gozo del Señor aleluya pues todos juntos como un carboncito porque Dios es bueno y Dios es poderoso de una manera especial en esta hora amén queremos saludar a Jim Pruchaski Dios te bendiga Dios te bendiga Jim gracias por escuchar a nosotros el palabra de Dios gracias Dios a Sally le llamo el Sally Dios te bendiga amén Yusti soldado de Cristo alaba a Dairi Raquel Dios te bendiga allá en Massachusetts amén a Noemí Macho también allá en el norte de Massachusetts le enviamos un saludo David Rivera Dios te bendiga a tu familia seguimos orando para que Dios pues siga haciendo cosas buenas hermanos Felicianos allá en Puerto Rico Dios te bendiga de una manera especial Evelyn Concesión Dios te bendiga a Nelly Luis Dios te bendiga allá en Miami alaba Dios es bueno Abigail Nieve allá en el Bronx en New York que tenga un buen fin de semana Jonathan Avilé Margarita y Pablo hermana Diana Vicente y su familia siempre estamos orando amén el Pastor Cabezudo Dios te bendiga hermano Pastor amén siempre está ahí pendiente amén en los servicios y recuerden que todas las noches de 12 a 1 hay una iglesia clamando al Señor y si tú te quieres unir a esa hora todas las noches de 12 a 1 clama a una iglesia para que Dios se haga manifiesto y Dios haga cosas Señor amén así que nosotros vamos a orar por esta vida vamos a orar por nuestros amigos y hermanos que están ahí pendientes para que Dios les siga trayendo fuerza y Dios les abre amén cada día y les dé fortaleza para ellos poder vencer Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia Dios amado porque tú haces cosas grandes nosotros hemos visto cuántas cosas lindas tú haces Padre Eterno como tú como tú destruyes Señor todo aquello que se levanta contra tu pueblo que se levanta contra tu iglesia Dios Padre de la gloria como podemos ver las cosas que tú estás haciendo Padre Santo fortalece Dios en esta hora trae salud Padre mis amigos hermanos que están amén pasando diferentes situaciones Señor Padre en esta hora confiamos en ti te imploramos Dios Padre imploramos a tu presencia Señor amado porque sin ti nada podemos hacer toma el dominio toma el control Señor en esta hora Rebeque Taraba Shamanaya ay Señor bendice y fortalece trae ánimo a tu pueblo Señor trae ánimo a tu pueblo Señor aleluya trae fuerzas nuevas a tu pueblo en esta hora mi Dios en el nombre de Jesús gracias a ti daremos toda gloria Señor y toda honra gracias Señor aleluya que bueno eres amén Dios te bendiga hermanos esperamos que pase un fin de semana glorioso junto a tus familiares amén que te goces en el Señor amén en estos días que Dios te dé fuerza y bendición del cielo amén recibe esta palabra en el nombre de Jesús aleluya recuerda que este es tu programa recuperando lo perdido amén que estamos siempre amén de lunes a viernes de nueve y media a diez de la noche y que estos programas están grabados en YouTube usted los puede ver luego amén y búscalo en YouTube bajo Pastor Luis y Damaris Rodríguez así que Dios te bendiga Dios te guarde amén a su nombre gloria para adelante y para el cielo padre te damos gracias Señor por lo que tú has hecho lo que tú sigues haciendo Espíritu de Dios bendice en esta hora Padre Eterno esta palabra Señor que llegue a aquellos que necesitan mi Dios gloríficate de una manera especial en el nombre de Jesús amén Señor amén gracias Dios gracias Jesús gracias Jesús Gracias.